Quienes nos hemos criado en los pueblos sabemos que una costumbre y ahora podríamos decir bueno una mala costumbre es muchas veces dejar las llaves de la puerta colocadas y la puerta abierta, dejar los autos abiertos cuando bajamos algún comercio y esto es aprovechado por algunas personas con malos hábitos. Pasó hace poco en San Jerónimo Sud un auto estacionado frente a un supermercado, lo abrieron y se llevaron dinero y ahora pasó también en Cerodino y a través de las redes sociales la mujer que fue víctima de este accionar dio a conocer esta situación y pide sobre todo que si alguien vio algo o le ofrecen la mercadería que se llevaron que le avise porque se trata de nada menos que mercadería que ella utiliza para vender y es su fuente de trabajo, su fuente de ingresos. Según comenta en la publicación, Lorena se bajó en la casa de la abuela de su bebé, ella tiene un vehículo, un Renault 12 y dentro del auto con los vidrios cerrados, con el auto cerrado pero sin llave, dejó todo lo que tenía allí, un bolso y una bolsa en la cual había mercadería para después salir a vender. Bajó a la casa, le dio de comer al bebé, le dio la teta, lo hizo dormir y se lo dejaba a la abuela para que se lo cuidara. Cuando sale y va al auto, se encuentra con que le habían robado el bolso y la bolsa en donde ella tenía mercadería, según su estimación es arriba de 20 mil pesos. Pide por supuesto colaboración a las personas porque si alguien vio algo, si a lo mejor vio a la persona que abrió el auto y creyó que era el propietario del auto, creyó que era alguien mandado por ella, que le acerquen la información para poder recuperar algo, porque para ella es su capital, es lo que utiliza para trabajar. Había ropa de nena, de bebés, varones también, de mujer. Si alguien vio algo, esto fue en Libertad y General López. Le abrieron el auto, le sacaron todo del asiento trasero del auto en donde llevaba toda esta mercadería, ropa, cortinas, repasadores, medias, como decíamos, ropa de chicos, de nenas, de mujer. Cualquier dato entonces, comunicarse con Lorena Uriarte, a ella le robaron todos esos elementos cuando se bajó a dejar el bebé con la abuela para poder salir a trabajar. La tranquilidad, las costumbres que habitualmente teníamos en los pueblos que lamentablemente se va perdiendo. Ella había dejado el auto, un Renault 12, según sus propias palabras, un 12 viejo estacionado, se lo abrieron y le llevaron la mercadería que tenía para salir a trabajar. ¡Gracias!